8 contra 12, contrincante repórtense, contrincante número 12, contrincante número 12 ¡Ey! ¡Ya lo encontré! Está muy pequeño, ¿no? Mariquita, aquí estoy No, tú eres el marica No, por hoy Escucha, sé que este no era el plan, pero si no te metes a pelear ahora van a sacarnos de aquí y nunca vamos a encontrar a ese tipo Ok, ok Encuentra el anillo ¡Yo voy a apostar por esto! ¡Yo por su chiquito! ¡Bien! ¡Estoy contigo hermano! ¡No pasa pero de cocinero! ¡Acábalo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Coscientos al blanco! ¡Coscientos dólares! ¡Eso! ¡Vené! ¿Estás listo? ¿Tú estás listo? ¡Ah! ¡Tú ganas! ¡Está prohibido! ¡Régrense a pelear! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Suéltame! 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 Gracias por ver el video.